Con las manos levantadas, estrenando corazones, de cristianos transformados por tu amor. Hoy venimos decididos, diferentes pero unidos, a mostrarte lo que somos hoy Señor. Una voz para proclamar, una visión para completar, una visión que nos llevará al cielo. Una voz para proclamar, una visión para completar, una visión que nos llevará al cielo. Con las manos levantadas, estrenando corazones, de cristianos transformados por tu amor. Hoy venimos decididos, diferentes pero unidos, a mostrarte lo que somos hoy Señor. Una voz para proclamar, una visión para completar, una visión que nos llevará al cielo. Una voz para proclamar, una visión que nos llevará al cielo. Un saldo Señor, nos unimos hoy, somos tu poder, tu fuego. Nuestro corazón, lleno de pasión, es un corazón misionero. Un saldo Señor, nos unimos hoy, somos tu poder, tu fuego. Un saldo Señor, nuestro corazón, lleno de pasión, es un corazón misionero. Un saldo Señor, nuestro corazón, lleno de pasión, es un corazón que nos llevará al cielo. Un saldo Señor, nuestro corazón, lleno de pasión, es un corazón que nos llevará al cielo.